Con el fin de apoyar al personal médico y en sus esfuerzos para combatir al COVID, la plataforma de videos cortos TikTok donó 20 ventiladores mecánicos y 29.400 trajes protectores a la Fundación del Seguro Social, asociación civil que apoya la adecuación de unidades de investigación y docentes de equipos para insumos médicos, cuando sabemos que México es el país que pone en mayor riesgo a su personal médico que atiende a la pandemia existente.